qué tal buenas tardes amigos galleros estamos con su amigo alex el de gallos de california aquí como ven le estamos enseñando un peor kawan un kawan puro hoy en el canal le vamos a enseñar kawan puros o kawans en cruza a ver cuál les gusta les gusta más pero si aquí tenemos un kawan bien alimonado bien alimonado y también pinto este no nos gustó mucho a mí y a mi hermano el de marques game farm para continuar la línea pero si ya está listo para si sale una pues ahí lo echamos ya tienen los dos años ahí está el plumber bien bien alimonado que está ese kawan y ahí está un goira un go junto a él ahí le va ir a es el mismo kawan nomás que no se quiso bajar el palo en el otro en el otro videcito pero ahí está ira chulada de kawan eh ah no 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 como como lo ven amigos galleros les gusta el kawan o no 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 vamos muy fino que está este caban muy fino miren nomás, aquí le tenemos un cabo en semental un cabo en semental que tenemos aquí en la gallera en California ahí está con su con su gallinita también muy pinta que salió la gallina también en la gallina chulaje de caban también este caban me gustó mucho mucho aquí les estamos enseñando un cabón semental aquí en el lote del cabón un cabón puro con sus gallinitas puras este cabo lo puse hace como unos dos vídeos hace tres vídeos pero chula de cabo en aquí es un cabo en al limonado no pinto es un cabo en al limonado bien bien fuerte este canijo este ya lleva varias ya lleva varias ganadas está este este cabo en este cabo ya ya se ganó el espacio aquí en la granja su nada de cabo en aquí ahí está su su dama la dama cabón pero si le ahí está el cabón el cabón un super cabón nosotros le decimos los super cabón ahi está un lazy también era un lazy con con su dama también con la lazy gallina era una una de las viejitas que tenemos aquí en la granja en california pues aquí aquí está uno de las cruzas un cabón con un go con cabón este también ya ya lleva sus sus ganadas también este cabón con gol 촉 es una de las cruzas que hacemos aquí Go con Cowan Es una de las meras meras cruces Que hacemos aquí en Gallos de California También Marcus Game Farm Lo dice Este es uno de sus favoritos aquí Pero Mira nomás Chulada de cruza Un gallo cruzado Aquí les tenemos Un Cowan con Lazy También Chulada de gallo Este es un Este es un pollo todavía Apenas va para el año Para el año y medio Ahí como ven A este A este pollo Cowan Lazy Le di Le di su corte de pelo Ahí quedó Más o menos Este también es Cowan con Lazy Este y el que acaban de mirar Son hermanos Cowan con Lazy Uno me salió pata blanca Y uno me salió Pata María Y este me salió Más Más Como al Cowan Y el otro me salió Más como a Lazy Pero también También le di su corte de pelo También a este Este Cowan con Lazy Ahí está Les damos Les estamos echando De comer Un poquito Estos ya van a estar listos Para la siguiente temporada A ver Quien los trae A ver Si agarran Un al cinto O no Ahí está Era Otro Lazy Cowan También Estos ya van a estar listos Pues gracias Y saludos A todos los galleros Que miran mi canal Aquí en Gallos de California Gracias a todos Y que se suscriben Y me den un like Por favor Por favor Ahí por favor Y saludos A todos los galleros Ahí estamos De Gallos de California